tiene que ver con la argumentación que propone una ciencia, sus métodos, sus instrumentos y demás y Marradi va a proponer estas tres perspectivas, estas tres maneras que se consolidan las ciencias el método experimental arraigado dentro de las ciencias naturales y luego a partir de la matriz de datos, que la comparamos con un Excel o con el programa que nosotros trabajamos a nivel cuantitativo en ciencias sociales, que es el SPSS ese sería el método cuantitativo en tanto que el método estándar y el método no estándar que es el cualitativo, que generalmente tiene una perspectiva de consolidación en cuanto a acercamiento a los sujetos y donde se pueden consolidar sus visiones del mundo y ese acercamiento, digamos, aumentar la esfera de visión de la problemática Bueno, intentemos todos llegar más o menos a la misma hora porque si no es bastante difícil seguir la línea de la conversación y además porque, bueno, justamente en este tiempo lo que vamos a ver son diferentes textos que necesitan consolidarse en cada uno de los aspectos que tienen Entonces, hoy justamente lo que vamos a dar a partir de los grupos 3 y 4 es el refuerzo del texto de Bourdieu y el del texto del autor Portantiero con Bourdieu cerramos la unidad 1, con Portantiero abrimos la unidad 2 Portantiero, como les dije en la clase pasada fundamentalmente lo que hace es adentrarnos en el comienzo de las ciencias por eso, bueno, cuando vayan exponiendo las alumnas y los alumnos lo que vamos a ver es esta cuestión de cómo se fueron consolidando las ciencias sociales y todo en el marco de un contexto, ¿no? Siempre saber el contexto de las determinadas problemáticas nos ayuda a comprender más profundamente por eso, justamente dentro de los PowerPoint ustedes con cada autor no lo vamos a hacer en la medida que se vayan repitiendo por ejemplo, Bourdieu después se repite más adelante con referencia a otros textos pero lo interesante es que ustedes indaguen en qué contexto escribe cada uno de los autores cuál es su biografía, cuáles son sus producciones para que puedan comprender un poco más el texto, ¿no? y su clave de lectura por supuesto, siempre lo que tienen que hacer es ver las guías de lectura que son una herramienta para darle dirección al texto los va a ayudar a concentrarse dentro de la cantidad de información que tiene cada uno de los textos bueno, hasta acá vuelvo a repetir a las personas que ingresaron por favor, hay 60 alumnos matriculados y tengo 70 alumnos en la lista del SIU por ende, hay 10 o que abandonaron la materia o que se deben matricularse es condición estar matriculados para hacer los test de lectura el primer parcial todo lo que viene por supuesto también pero para poder estar dentro de la promoción el que no está matriculado no va a poder continuar luego del primer test de lectura bueno, recuerden por favor también subir los powerpoint a la comisión hay una carpetita donde dice presentación de los alumnos y alumnas y ahí debe subir alguna responsable del grupo o sea, uno solo ese trabajo bueno, vamos entonces al grupo 3 que debía dar Bourdieu bueno, como no estamos en Zoom saben cómo deben presentar todos los que presenten por favor tengan la cámara prendida veo a Marianela Hugo Emily si quieren hasta que les toque exponer mantengan el micrófono apagado para que no haga ruido Yamil y Rocío ¿no? quieren presentar y voy anotando los nombres y Fede no, yo no rino para la profe perdón no escuché Yamil ella rendió con el grupo 1 ah buenísimo bueno a ver si alguien abre el micrófono y me diga qué van a hacer quién va a presentar sí, acá nosotros el grupo 3 perfecto no sé si Ro estás para compartir el power Ro ¿es Rocío? sí ¿se visualiza? sí yo lo veo a ver ahora que voy a cerrar acá bueno esperen que anoto los nombres Ale Marianela ¿está? ¿Marianela? sí, acá Hugo Encalada acá profesor Lautaro García Estrigl ¿está? ¿sabajó con ustedes? sí ¿y saben si está en este momento? debería estar la única que va a faltar hoy creo que es Valentina que tenía un turno médico ah sí, me avisó entonces después Rocío Martínez sí acá Florencia Cés sí, acá Federico Martins Barriga Valentina Valentina que es quien no está y Emily ¿cómo se pronuncia? Sugara 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 bueno sí cuando quieran bueno nosotros somos de grupo 3 que vamos a exponer que vamos a exponer sobre el campo científico, intelectual, política y poder de Pierre Bourdieu comenzando con una breve introducción del tema del contexto hacia fines del siglo XX las costumbres las costumbres y los fenómenos cotidianos se volvieron parte del centro de atención de la filosofía y la lingüística donde las disciplinas comenzaron a ponerle diferentes formas de nombres al capital capital social, económico, cultural y trasladaron sus análisis al estudio del poder y de las distintas formas de dominación entre muchos escritores, uno que se destacó en esa época y fue reconocido mundialmente fue Pierre Bourdieu quien atrás de sus observaciones y la distinción de las prácticas culturales y la vida cotidiana analizó este campo este francés nacido en 1930 y fallecido en 2002 a causa de un cáncer fue un sociólogo que se preocupaba por las problemáticas sociales el desempleo de las personas era un agente activo en causas para los protegidos analizó temas sobre género también fue profesor en las universidades de l'île de Francia fue director del centro de sociología también fue uno de los fundadores del editorial Liberation de Aquiles y escribió alrededor de 37 libros en los que se destaca la distinción, la miseria del mundo y la dominación masculina entre muchos otros claramente continuando con el texto y repasó la diapositiva de modo intraductorio el autor va a señalar la producción, la justificación, aplicación y discusión del conocimiento científico que se desarrolla en un campo científico este campo está caracterizado por un espacio social en el que diferentes agentes y pensadores se da una lucha entre ellos para el logro de una hegemonía es decir, el monopolio de la competencia científica en estos pensadores se generan tensiones y antagonismos por diferentes intereses que algunos buscan conservar la estructura del campo otros buscan modificarla y por ello se dan estas batallas de intereses dentro de ellas buscando un reconocimiento o prestigio y especialmente la dominación del campo estos miembros se disputan por bienes que los denominaremos capital científico que estos bienes no solo son económicos sino que pueden ser sociales como el prestigio, culturales o simbólicos bueno, esto como modo introductorio general y continúan mis compañeros Sí, discúlpame Emili está muy bien pero justamente lo que tenemos que ir afianzando que dentro de este campo científico donde existen diversos agentes que tienen diversas posiciones como está el sabio que ya tiene un lugar en ese campo y están los que están recién ingresando por ende va a haber unas estrategias diferentes hay un interés en común eso es lo que define al campo ese papel específico y después lo vamos a bajar un poco a la realidad para que se comprenda más y no quede tanto estos conceptos en un nivel de tanta extracción pero bueno, muy bien Bueno, yo voy a hablar de la parte del campo científico que se la definió como un espacio donde se le da el lugar de lucha entre participantes o también agentes por la autoridad científica que era lo que estaba hablando mis compañeras sobre el capital Este juego es el del poder y la capacidad técnica y según Murría dice que la lucha en el campo científico genera una distribución y esta distribución es entre los dominantes y los recién llegados Los dominantes eran aquellos clásicos que tenían una trayectoria de sus conocimientos y su prestigio y cuando llegan estos que se los denomina recién llegados quieren entrar en este juego de poder entre luchas para obtener en sí este capital que sería el de conocimiento Cuando caracterizamos el campo aparece dos conceptos o concepciones de la ciencia Hay quienes consideran que la ciencia es un progreso lineal acumulativo y pacífico y otra es que es un espacio donde predomina la imparcialidad y neutralidad pero Bourdieu dice que la ciencia es cualquier cosa menos un espacio de neutralidad y discreción pacífica ya que se da la lucha de la desigualdad por una distribución de capital También dice que esta ciencia fue marcado por esta lucha política y para una legitimidad científica Tendría que seguir Lautaro con el funcionamiento del campo científico pero no sé si está o No, ese era mi tema Ahí está Bueno, yo creo un poco del funcionamiento del campo científico y para ello bueno No, hay agentes que buscan el monopolio de la autoridad científica van a ocupar un cargo un puesto de dominante dentro del campo y para ello van a tener que detentar de una cantidad máxima de capital científico Bueno más adelante le voy a explicar Lautaro no sé quién va a agarrar el tiempo también también en todo campo científico se establece un orden el cual está sostenido por aquellos que lograron este puesto dominante dentro del campo y cada tanto se producen algunas revoluciones dentro del campo donde se cuestiona el orden impuesto que generalmente bueno son impulsadas por los nuevos integrantes que entran al campo por eso por eso los que ya tienen este poder los que ya lograron esta posición de dominio para defender este puesto toman estrategias para neutralizar a estos instituciones y los y los nuevos integrantes como no cuentan con este capital científico que sí cuentan los dominantes por por también hay bueno en estos conflictos que se generan entre los agentes del campo existen ciertos intereses que son ajenos al mismo campo como pueden ser intereses sociales o económicos que son en intereses políticos ahora seguí a mi compañero no sé si alguno de los chicos puede leer lo que iba a decir él sí yo no tengo problema en leer lo de Lautaro bueno buenos días bueno no más que toda la parte de Lautaro hablaba perdón Hugo un poco para conocerlos Lautaro no está pero tampoco les envía un mensaje al grupo digamos que no se podía conectar claro pero hasta ayer con nosotros estuvo trabajando esa es la cuestión o sea que no quiero desprestigiar ni nada estuvo trabajando todo bien quizá pasó algo con el internet simplemente conocer cómo es la situación o sea en este momento por alguna razón no se conectó pero tampoco avisó por mensaje exacto no porque esta es una presentación que incide en la valoración de todos por ende es un equipo entonces cuando uno no puede o tiene alguna dificultad por supuesto que siempre puede surgir algo pero la idea es que se protejan entre todos porque todos van a ser valorados en función de lo que puedan exponer si falta un compañero por ende lo tiene que leer otro bueno eso incide también en cómo se comportan con el otro cómo se comportan de modo colectivo si alguien no puede estar tiene que avisar y fundamentalmente le tiene que avisar a ustedes porque ese modo se conforma un equipo entonces se agarra medio imprevisto pero bueno hay que improvisar claro exactamente entonces obviamente que no lo van a mandar al muera al compañero pero yo de acá también voy sacando una conclusión bien porque estas exposiciones son muy importantes bueno pasando a lo que tenía que hacer Lautaro es más que todo la parte del capital científico que sería lo que se le otorga un agente con el poder significativo que confiere dentro del campo es decir el capital científico serían todas aquellas cosas con las que cuenta el científico para hacerse reconocer en el campo como una autoridad legítima reconocida por todos los mismos la lucha dentro del campo por generar mayor capital para los agentes lo que genera es que ciertos agentes queden posicionados como para establecer las reglas del campo así los que se hacen de más capital son los que tendrán el monopolio y son los que establezcan las prácticas teorías y métodos que se siguen entonces podremos ver que la estructura del campo científico es definida en cada momento por el estado de relación de fuerzas entre los protagonistas de la lucha que pueden ser los agentes o instituciones es decir por la estructura de la distribución del capital científico resultado de las luchas anteriores o presentes así podemos ver que la posición que cada gente ocupa en un momento dado es la estructura del campo científico o sea sería el resultante del conjunto de estrategias anteriores que eso hablaremos posteriormente en base en ese momento y bueno eso sería más que toda la parte de la otra me parece que tenía que seguir Florencia bueno la forma me anda muy mal internet si se me corta la forma de la lucha política y científica por la legitimidad depende de la estructura del campo es decir de la distribución de este capital del reconocimiento ante los participantes esta estructura puede variar entre dos límites teóricos aunque dice que nunca son alcanzados el monopolio de la autoridad científica y la situación de concurrencia perfecta es decir la distribución de este capital en partes iguales entre los participantes bueno lo cierto es que el campo científico es un lugar de lucha desigual los agentes están desigualmente provistos de este capital y por lo tanto se encuentran en situaciones desiguales para apropiarse del producto de los trabajos a los que participan objetivamente estos concurrentes y también para apropiarse de un beneficio externo que puede ser un reconocimiento económico o político bueno en todo campo se ponen distintas fuerzas que son los que ocupan un lugar alto en esta distribución del capital y los dominados que son los que llaman los recién llegados bueno en esta estrategia diferentes y los intereses que los mueven y los medios que pueden poner en práctica dependen de la posición que ocupen en este campo bueno ahora sí hubo el micrófono activó el micrófono ah ahí está perdón bueno nada como siguiendo lo que dijo la compañera podemos ver como los dominantes están destinados a estrategias de conservación que apuntan a sostener el orden científico al cual pertenece en este orden encontramos por un lado los recursos científicos heredados del pasado ya sea en estado objetivado como puede ser instituciones obras realizadas como en estado incorporado bajo la forma de hábitus científicos más entendido como los sistemas de esquemas generadores de percepción apreciación y de acción que la persona va adquiriendo en base a los conocimientos que ha aprendido a lo largo de su carrera y por el otro lado tenemos el conjunto de instituciones encargadas de continuar con el legado donde encontramos a los lugares de enseñanza procurando a la ciencia oficial como lo único reconocido haciendo llegar sus conocimientos a los recién llegados al campo también encontramos a las instancias de consagración las cuales se encargarán de premiar a quienes adquieren satisfactoriamente estos conocimientos y a los instrumentos de difusión con la selectiva selección que realizan ofrecer el ejemplo de lo que merece el nombre de ciencia haciendo censura sobre las producciones realizadas que no sigan esa misma línea ya sea rechazándolas expresamente o desanimando la intención de publicarlos así con este panorama los recién llegados tendrán dos estrategias a seguir una la cual se llama sucesión la cual va orientada a una colocación más segura en una carrera previsible al precio de solo hacer descubrimientos entre sus límites autorizados y la otra estrategia sería la de subversión que son más costosas y más riesgosas que no aseguran el monopolio de la legitimidad científica la cual son rechazadas porque ya trazan que no pueden vencer a los dominantes en su propio juego sino con un aumento de inversiones científicas y esperando un resultado a largo plazo pero sin asegurar un beneficio y ahí termina mi parte y sigue mi compañera Bueno, yo tengo que dar de la revolución inaugural a la revolución permanente Bordier se hace una pregunta ¿cuáles son las condiciones sociales que deben ser cumplidas para que se instaure un juego social en el cual la idea verdadera está dotada de fuerza? Porque los que participan allí tienen interés en la verdad en lugar de tener la verdad de sus intereses lo que dice más o menos en la pregunta es que al final estamos condenados a ser una ciencia lógica en estos campos lo que se busca siempre son los intereses de unos pocos dominantes por sobre la generación de las teorías verdaderas y verdaderamente constructivas para la sociedad o la posibilidad que estos campos funcionen de una manera diferente teniendo en cuenta el lugar de los intereses de los miembros del campo y los que ocupan posiciones de dominación hubo otra posibilidad de que se abra a teorías verdaderas Bourdieu en eso dice que sí ya que habla de las revoluciones de Einstein de Copérnico y hasta la de Freud pero hace hincapié en que estas teorías no tendríamos que esperar tanto hasta que aparezca otro Freud o otro Einstein pues si no tenés que esperar 100 años hasta que aparezca otra teoría entonces plantea que de hecho en la historia de la ciencia se han producido rupturas donde la verdad prevalece por encima de los intereses de los investigadores y lo que dice que estas rupturas se podrían producir en el interior de los campos si se fomentaran las condiciones adecuadas entonces propone la revolución permanente que en este caso los denominados los dominados serían los nuevos investigadores los que están iniciándose en ese campo en la medida en que el campo puede organizarse para potenciar a los nuevos investigadores es donde se encaminan hacia la revolución permanente y ahí terminamos bueno muy bien vamos a ver algunas cuestiones del texto para que queden un poquitito más claras y para eso les voy a hacer una pregunta que les va a parecer que no tiene ninguna relación con el texto ¿qué es la libertad? ¿cómo definen la libertad? la voluntad es de poder ser o hacer la voluntad de poder ser o hacer libremente bueno valga la redundancia o sea ¿y la voluntad? o sea ¿de quién sería del sujeto? sería del sujeto pero bueno nunca termina siendo de uno porque bueno por lo general nosotros nos movemos y actuamos en base a lo que vamos adquiriendo en toda nuestra vida pero bueno sí sería nuestro a ver ¿alguien que quiere decir que entiende por libertad? está bien lo que se les ocurre lo que venga como que lo que dijo el compañero de ser o hacer pero sin que nadie te imponga un límite por ejemplo bueno perdón yo lo relaciono con el texto que decía que los nuevos científicos no podían hacer nada porque estaban limitados de alguna manera por los dominantes ¿y la libertad más allá de la ciencia qué es la libertad? por eso es como actuar sin límites ¿y quién actúa sin límites? el que tiene el dominio al campo puede ser ¿cómo Emily? el que dominara el campo y que tiene el mayor poder sería una persona más libre que el que está dominado sería ¿y el poderoso realmente está más libre? no porque también está sumergido en ese paradigma o en esas ideologías que lo hacen actuar de cierta manera claro si por algo llegó ahí después para mantenerse tiene que seguir esa misma línea no puede moverse de ahí porque si no pasaría a otro grupo además tiene cierta responsabilidad al tener tanto poder de influir en las demás personas con lo que él opina o lo que él hace claro ¿entonces qué es la libertad? para mí es poder pensar y actuar de una manera sin tener una restricción o un límite sobre lo que vos podés hacer ¿y si puede no tener restricciones y límites? siempre y cuando no afecte a otra persona yo creo cierto punto sería la respuesta viviendo en sociedad ¿no? claro existen normas ¿no? claro con respecto a nuestras elecciones individuales ¿somos totalmente libres o de algún modo inciden lo que por ejemplo ¿no? nuestros padres hicieron de nosotros ¿somos tan independientes del deseo de nuestros padres? no porque de alguna forma cuando nos criaron en cierto contexto ciertas personas con cierta ideología y todo nos van formando como una estructura que nosotros debemos como que en cierta forma te condiciona ¿qué es el lenguaje? la forma de comunicación que tenemos entre nosotros un código común transmitir algo a alguien se transmite solamente con palabras no puede ser también con imágenes o con señas también sí ¿por qué seduce tanto el concepto de libertad a los jóvenes? ¿puede repetir la pregunta? ¿por qué creen ustedes que seduce particularmente a los jóvenes el concepto de libertad? porque hay un cierto grado durante el día capaz podríamos decir también la falta de responsabilidades que se lien a nuestros actos también podría ser o el hecho de querer descubrir una parte de la realidad que no se nos da a conocer también podría ser entonces como que queremos esa libertad para conocer la realidad que no conoceríamos ¿qué es la verdad? ¿un hecho realista? ¿cómo? no tengan miedo de hablar ¿una realidad subjetiva? ¿existe la verdad? no no bueno justamente este texto habla de todas esas cosas generalmente nosotros para entender la sociología la hablamos desde un lugar de estructura desde un lugar macro desde el lugar donde se coacciona el individuo con normas con un determinado lenguaje como un determinado modo de interrelacionarse con los otros entonces eso tiene posibilidades y limitaciones el concepto de libertad es muy engañoso porque es muy seductor inmediatamente inmediatamente a vos te dicen vas a tener libertad pero ¿qué libertad voy a tener? hay muchos condicionamientos para la libertad y muchos son del orden de lo latente de lo que está por debajo ¿no? muchos de nosotros tenemos incorporados muchos mandatos sin saberlo y muchos de ustedes además de que estudian esta carrera porque lo desean subjetivamente seguramente si empiezan a indagar en su historia va a haber algún mandato vinculado con la familia con lo que se debe ser con la posición que uno debe adoptar en la sociedad entonces estamos hechos de relatos de discursos de situaciones que nos posibilitan y el concepto de libertad es nuevamente pequeño es muy chiquito pero muy seductor todos estamos absolutamente condicionados desde lo simbólico desde lo social desde lo económico porque uno muchas veces quiere ser y quiere hacer determinadas cuestiones pero tampoco tiene el recurso económico para poder hacerlo y uno de los conceptos fundamentales de este autor es el concepto de hábitus o sea después de todo de todos estos conceptos que vimos el concepto de hábitus es un concepto que posibilita y limita de alguna manera ¿no? ¿por qué? porque es lo que incorporamos desde chicos desde el lugar donde estamos insertos y luego lo que van a incorporar ustedes institucionalmente en su carrera ustedes se van a dar cuenta que la facultad y las materias tienen un lineamiento una perspectiva que ustedes van a ir introduciendo y que algunas van a tener un discurso más legitimado que otros ¿qué es la legitimidad? ¿qué creen que es la legitimidad? ¿con qué está vinculada? con la justificación de los hechos y que lleva a la aceptación de la dominación claro donde incide el concepto de poder también ¿no? o sea algo es legítimo porque hay un poder como latiendo ¿no? que hace que eso llegue a la otra persona entonces fíjense inclusive trátenlo de desmembrar y llevarlo a otras a otras cuestiones ¿no? con respecto a las materias con respecto a lo cotidiano llévenlo llévanlo también a otros campos por ejemplo lo que me parece muy recurrente para ustedes es por ejemplo el campo del deporte ¿no? ¿quién es Messi por ejemplo que vendría a ser un Pope lo podemos comparar con Bourdieu y además de tener un montón de recursos condiciones y posibilitaciones a nivel subjetivo también hay toda una estructura que posibilita que haya un Messi ¿no? y fíjense que hay otros intereses también está el interés económico en que exista un Messi porque no solamente Messi se beneficia de ser él ¿no? hay toda una estructura y un conjunto de relaciones que posibilitan que exista un Messi y que haya otros capitales en juego que van más allá del económico lo simbólico y que en definitiva todos se interrelacionan entonces este texto para sacarlo de esta situación tan abstracta digamos de ver que los conceptos inclusive Burdía como ya les dije es un texto que tiene determinada dificultad en la lectura y en el entendimiento pero básicamente a ver ¿cuáles son los conceptos centrales del texto? ¿y qué es lo que quiere transmitir? ¿cuáles son los conceptos que le parecen más importantes? ¿el campo científico como un lugar de lucha? perfecto pero para hablar de campo científico primero hablamos de campo ¿no? entonces ese concepto campo que luego lo va a llevar al científico de ese concepto campo ¿qué características tiene? tiene una serie de características que lo hacen objetivo entre comillas estructural y que lo puedo llevar a otros campos ¿qué hay por lo pronto? la relación entre los es un espacio es un espacio digamos un espacio que no tiene que ver con un territorio ¿no? tiene que ver con un espacio porque está limitado está bien ese campo es diferente a otro el concepto de campo va a marcar límites lo que posibilita y lo que restringe bueno ¿qué hay dentro de ese campo? lucha de intereses lucha de intereses esos intereses son particulares del campo o son intereses que van más allá del campo van más allá por ejemplo si vamos al campo científico ¿cuál es el interés de ese campo científico? ¿cómo lo denomina el conocimiento? sí el conocimiento pero él básicamente habla en otros términos porque está relacionado con el poder el capital científico claro ese capital científico es particular de ese campo ¿no? pero fundamentalmente ¿quién tiene el capital científico? los dominantes los dominantes ¿por ende qué tienen? legitimidad poder poder tienen autoridad ¿no? entonces dentro de un campo luego vamos al científico están los diversos agentes los que son sabios los que recién ingresan que van por un interés común la autoridad científica el monopolio el poder de decir que lo que yo digo es esto es posta ¿no? entonces ¿qué hay un gran poder? pero no cualquiera lo que dice es ¿no? entonces acá hay toda una red de relaciones necesarias donde juegan además estos sujetos también instituciones también otros elementos como revistas obviamente una revista va a bancar más un bourdieu que es uno que recién empieza y por ende esa revista también va a sacar cierto provecho entonces ¿ven cómo los capitales económico social cultural todos están interrelacionados? entonces si esto lo sacamos por eso el concepto de libertad ¿dónde está la libertad? si esto es toda una estructura y una relación entre todos ¿no? donde el que por supuesto el dominante va a tener mayor poder pero necesita el dominado es como lo que decía Platón con respecto ¿no? a que bueno en esa relación o lo que dice Hegel amo y esclavo el amo necesita al esclavo entonces no hay libertad tampoco y esa libertad fíjense porque muchas veces los jóvenes son muy seducidos con ese concepto entonces digan detrás de esta de este concepto tan seductor de libertad siempre hay poder siempre hay legitimidad y en cualquier campo se está jugando algo a nivel político pero no político partidario a nivel de estrategias porque siempre hay intereses detrás entonces lo que devela Bourdieu por eso también es un capo ¿no? es que detrás de todo de este lindo de estas conceptualizaciones acerca del concepto de verdad de ciencia también también hay un sistema de autoridad que se puede con un monopolio ¿no? y hay fuerzas importantes acá importantes porque nosotros vamos a ver un concepto que va a atravesar la materia que también tiene que ver con la dominación y la dominación es más efectiva cuando no se manifiesta cuando está legitimada una cosa es la violencia simbólica que tiene una dominación de hacernos decir ciertas cosas de que ciertos discursos estén más legitimados que otros y otra cosa es la violencia física bueno dale ponete ahí a trabajar con la pala porque yo soy el poderoso ¿se entiende? entonces la violencia simbólica implica todo un juego de fuerzas por detrás para legitimar palabras discursos actos es muy potente entonces de ahí vamos a ir avanzando con diferentes temas en esa línea que siempre todo lo que se dice bueno llegó ahí por algo ¿no? es dicho porque tiene todo un recorrido entonces hablábamos de conceptos importantes ¿no? un concepto dentro de su teoría es el concepto de hábitus otro el de los capitales otro el de campo y otros conceptos que parecen que son importantes dentro de la teoría de Burriere y otro podría ya ser como hablaba el tema de los intereses lo que era el interés intrínseco y extrínseco que yo lo entendí más o menos esa parte como que la persona que tiene que el investigador se mueve tanto por llevar su teoría que sería su forma de ver la ciencia en base a lo que sería por el mero hecho de un descubrimiento ese reconocido por sus pares pero también como te lo decía porque va avanzando también por el lado de lo social porque está bien vos estás llevando por un lado lo que es tu definición de la ciencia o tu investigación pero también estás buscando tu aceptación ya sean los pares tuyos o la gente de monopolio o a quien esté destinado eso y que también eso iba por la parte de que al momento de elegir una investigación por ahí no elegían lo que a ellos les parecía más óptimo sino que elegían lo que sabían o lo que para ellos pensarían que podría llegar a ser más aceptado por sus concurrentes claro y además dentro de ese campo fíjense que los que pertenecen a él tienen que tener un lenguaje en común que se comprendan uno generalmente cuando recién ingresa a un campo no conoce absolutamente todo entonces la lógica de lo que se mueve de por dónde hay que ir ustedes le va a pasar con su carrera ustedes recién la están iniciando seguramente el capital que tienen ustedes es diferente al que está finalizando la carrera y mucho más distinto al que ya hace años que percian entonces eso es un juego también de adquisición de quién tiene digamos por dónde hay que ir para ir avanzando porque en definitiva también más allá del conocimiento ¿qué otra cosa que va a aparecer también en otros textos es importante? ¿qué creen? que tiene que ver con los vínculos con las relaciones no solamente es importante saber sino que son importantes las redes de relaciones que tengan las personas por ende esto también está atravesado de alguna manera aunque suene antipático por la clase social bueno si claramente si se puede relacionar un poco con la parte del texto por ahí sería en la parte de cómo la persona a lo largo de su vida va adquiriendo conocimientos en base a los lugares de enseñanza que haya ido quien vaya por ejemplo a un mejor lugar o a un lugar donde enseñen cosas más afines a lo que quiere saber va a estar mejor posicionado que otra persona que quizás no sé terminando la secundaria haya estudiado en un lugar que quizás no enseñaban tanto sobre eso y así cuando ellos arranquen por ejemplo en la universidad ya desde el vamos van a arrancar desde posiciones no sé un poquito más abajo arrancará el que no pudo tener esos conocimientos y un poquito más alto el que los pudo tener y así ellos justamente en lo que es por la lucha de llegar al título seguirán adquiriendo más y más conocimientos y bueno eso es lo que después al final del día termina dando más como reconocimiento prestigio lo que pasa que no es solamente el conocimiento sino por supuesto que los que fueron a determinadas instituciones tendrán como este esperen que hay alguien que quiere entrar por supuesto que le va a brindar digamos determinada calidad si se puede decir a ese conocimiento pero lo que pasa es que también lo que pasa sí buen día disculpe también el tema del posicionamiento de eso de las recomendaciones en las universidades de profesores que recomiendan a alumnos de cómo hay que buscarse ese nombre también dentro del campo eso también me parece que es un tema de buscar hacerse ver claro tener un nombre en el lugar claro pero depende cómo hacerse ver por eso la red de relaciones es tan importante claro sí después tenés el ejemplo de Einstein que bueno se hizo un nombre propio a partir de todo lo que hizo él pero que nadie se lo dio digamos claro bueno pero son esas varitas mágicas que existen en la vida pero hablemos de situaciones más cotidianas no solamente una persona tiene que adquirir conocimientos y por supuesto ser bueno para un puesto también implica la relación la empatía hay muchas cosas tú dices bueno yo me voy a hacer ver ese modo de hacerse ver puede ser apropiado o no apropiado para el que lo ve ¿se entiende? o sea muchas veces por eso el saber funcionar en grupo cuando uno está evaluando el grupo por ejemplo los docentes no es que estamos mirando tal vez algunos miramos una cosa otros miran otra trabajar en colectivo es poderse adaptar a lo que necesita el otro compañero también ¿no? si yo de repente estoy en un grupo y digo bueno acá yo tomo la palabra y no sé hay 20 minutos y de los 20 hablo 15 aunque sea fantástica mi exposición estoy dejando al descubierto que no sé trabajar en grupo entonces todas estas cuestiones inciden en la medida que uno hace una carrera también ¿no? y esto de esto a esto también se refiere este texto hay muchas relaciones y situaciones imbrincadas y que hay que tener este como muchos elementos para ver cómo funciona un campo entonces no solamente tiene que ver con los conocimientos tiene que ver con otro montón de cosas ¿se entiende? y creo que para llevarlo yo les digo esto como para entenderlo ¿no? para traerlo más a lo cotidiano si yo estoy en un grupo ya le digo y de los 20 minutos hablo 15 aunque diga cosas maravillosas va en contra de lo que es un grupo y estaría descartado por alguien que sabe el funcionamiento grupal entonces esa es parte de conocer el hábitus de conocer el moverse de tener un don que después lo vamos a recuperar con Bourdieu que es el don y que es el contradon ¿no? es como bueno yo a ver este tengo un poder yo te doy algo se lo doy a determinada persona que considero que va en línea más o menos con mi misma posición por llamarlo de alguna manera y veo que él devuelve entonces en esa devolución hay un diálogo en común hay algo que está en juego no cualquiera puede comprender esa situación del don y del contradon hay que tener un hábitus incorporado y todo eso tiene un proceso histórico se va entendiendo más o menos porque ahí capaz que me adelanté un poquito otras cosas que vamos a ver pero bueno los conceptos fundamentales de Bourdieu entonces son campo para llevarlo a campos al campo científico agentes los dominantes y los dominados lucha es un campo de lucha fundamentalmente porque se lucha por la autoridad científica entonces que hay un interés específico no se lucha por cualquier cosa y por qué porque son parte ¿saben por qué saben qué lucha hay ahí? porque son parte del campo y saben lo que se está jugando no puede venir alguien de afuera a jugar ahí porque no no sabe cómo se juega entonces detrás de eso hay poder hay legitimidad eso que se dice tiene un fundamento una historia un ¿qué marca la legitimidad? que ya hubo un campo ganado entonces se juega por el monopolio y hay distintas estrategias ¿no? fundamentalmente están estas dos porque él después nombra otras estrategias pero están las de conservación de los sabios y la de subversión ¿no? las de los que vienen abajo y intentan mover el piso como para que estos y tener el lugar de ellos básicamente bueno ¿hasta acá hay alguna pregunta? bueno vamos vamos a a la unidad 2 al texto de portantiero el grupo 4 buen día buen día buen día buen día milagros lautaro bueno ahora los los anoto cuando me muestren el 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 dispositivo bueno gracias hola 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 ¿qué tal? hola ahí se ve no me di ahí sí bueno nosotros vamos a arrancar a dar a portantiero espérame un segundito que anoto los nombres bueno Solange González Solange ¿está? hay dos chicos que no van a poder estar porque no tienen luz ¿quién era? Carolina y Ariel creo que era ¿no? y Ariel 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 Vega Fernández sí después Alexis Leonardo ¿está? sí Paulina Calderón sí 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 Milagros Tony sí Carolina Carolina es la que está sin luz también sí vive con Ariel Vega Fernández no no creo que no sé creo que no y no Lautaro Oliva y acá y Facundo vía ley bueno los escucho bueno yo voy a comenzar a dar la bibliografía de Juan Carlos Portantiero que bueno nació en Buenos Aires en 1934 y falleció en 2007 fue licenciada en sociología en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en el materialismo histórico fue parte en los años 70 de la revista Pasado y Presente donde introduce una visión crítica hacia el marxismo a partir de los nuevos grupos revolucionarios que emergieron en el país a partir del Cordobazo en 1969 bueno Juan Carlos Portantiero se tuvo que auxiliar en México por las presiones y amenazas que que recibió en la última dictadura militar que se dio entre 1976 y 1983 en donde fundó la controversia fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA entre los años 1990 y 1998 y fue titular de la materia Sociología Sistémica fue uno de los mayores referentes teóricos y políticos en las universidades y trabajó como asesor del expresidente radical Raúl Alfonsín durante su gobierno que se dio entre 1983 y 1989 bueno, como podemos ver en la pantalla una de sus obras más importantes fueron las orígenes de la sociología que se dio en 1978 los orígenes del peronismo los estudios que se dio en 1971 y entre otras obras después yo voy a hablar de la ciencia política que fue el primer movimiento la sociología aparece al comienzo del siglo XIX y con ella aparece filosofía de la sociedad y doctrinas para poner en marcha procesos de reformas religiosas que mayormente los conflictos que se hagan eran de las transiciones entre la sociedad y el poder luego esta teoría se deja de lado y se empieza a ver a la se empieza a la constitución autónoma de las ciencias sociales que se da en el Renacimiento que el precursor era Nicolás Maquiavelo que una de sus obras era sobre la libertad para hablar sobre política y cuando él habla de ciencia política se refiere a la teoría del gobierno y a la relación que existe entre el gobierno y la sociedad antes también se pensaba que o se pensaba que lo social y lo político era como fijo estaba regulado por un sistema organizativo que no diferenciaba lo público de lo privado pero luego se comienza a ser pensado como un proceso de construcción colectiva en el que el hombre precea a la sociedad la cree y la organiza también en este movimiento nace la idea del contrato social bien yo voy a hablar del segundo movimiento secularizado de saber que es la economía política un poco sobre los referentes y el contexto fundacional en el caso de los referentes encontramos a Petty Smith y a David Ricardo en el caso de William Petty es un filósofo médico y economista inglés tenemos pues a Adam Smith que es un pilar de la economía clásica que también es un economista y un filósofo escocés y a David Ricardo que también es muy influyente sobre la economía clásica y es un economista inglés después a Loque lo tenemos como precursor tanto del primer como del segundo movimiento secularizado bueno dentro del contexto fundacional en la primera etapa se puede ver como a medida que se va fundando digamos la economía política va siguiendo el ritmo de la sociedad y en el cual digamos como primera etapa se enfrentaban con problemas de cambio y de circulación de la moneda y después durante el siglo XVIII empiezan a haber problemas más sobre digamos de producción en el que se encuentran con lo que sería la creación de la revolución industrial la economía y la ciencia política se ven orientadas como fragmentos de la única sociedad de antes digamos lo que se los empieza a ver es como fenómenos entrecruzados digamos fenómenos que fenómenos digamos que son concebidos en general y que se condicionan mutuamente y bueno después podemos ver como Loque dice que el contrato y el mercado son hechos políticos y económicos concebidos como fenómenos también entrecruzados bueno yo voy a dar el tema perdón ¿se escucha el micrófono? sí bueno gracias voy a dar lo que serán los primeros dos campos según sus autores entre estos dos primeros campos la ciencia política esto sería la teoría del gobierno y de las relaciones entre el gobierno y la sociedad y la economía política que sigue también los ritmos del desarrollo social no son tratados como disciplinas cerradas sino que llegan a ser relacionadas principalmente por Loque por el hecho de estar basadas en las preguntas que se hacen en una misma sociedad en las relaciones y en el desarrollo de las mismas el origen y el desarrollo de cada campo del conocimiento se vinculan siempre con las preguntas que plantea el de su desenvolvimiento social ¿no terminamos? gracias bueno el origen de la sociología es el tercer movimiento secularizado del saber la nueva ciencia que es propuesta por Saint Simon con tareas de una fisiología social que es constituida por los hechos materiales que derivan de la observación directa de la sociedad y una higiene encerrando los preceptos aplicables a tal hecho que son por lo tanto las únicas bases positivas sobre las que se puede establecer el sistema de donde la organización está reclamando por el estado de la civilización la ciencia de la biología como fundamento de Durkheim y a la vez recubiertas por el positivismo para contrarrestar el negativismo de la filosofía proceanalista de la ilustración con el propósito de cumplir la tarea de desentrañar ese orden y contemplarlo y corregir las deviaciones que se produzcan en él con esta carga ideológica nace la sociología clásica en la medida en que busca incorporar a la ciencia del estudio de los hechos sociales por vía del modelo organicista que desnuda su carácter conservador Bueno voy a hablar de los fundadores Montesquivo y Comte Montesquivo a pesar de que hablaba de las instituciones políticas se lo toma como uno de los fundadores de la sociología porque lo encaraba al más que lado del lado sociológico por eso se lo toma más que nada por la sociología lo que él decía más que nada es que cada sociedad debe tener un régimen político ya que un régimen político universal no serviría otra de sus teorías también es que tenía cada sociedad iba a encontrar sus leyes sociales bueno Comte a pesar de que muchos no creen que es uno de los fundadores porque dicen que es un plagio de San Simón se lo toma como uno de los fundadores ya que habla de lo físico social que es asimilar el estudio de los fenómenos sociales a las perspectivas de las ciencias naturales y también incorpora el discurso de la idea de la evolución y el progreso a diferencia de lo que piensa del pensamiento conservador de San Simón bueno yo voy a hablar de Durkin y es que él plantea es el primero en plantear las reglas del método sociológico y que el objeto de estudio de la sociología son los hechos sociales y que para poder estudiarlos tendríamos que considerarlos como cosas estos hechos sociales es toda forma de obrar de pensar y de sentir que ejerce el individuo una presión exterior es decir que esto los obligan a actuar o de moverse de tal manera en la sociedad y que se expresan por medio de leyes e instituciones luego hablamos un poco de Max Weber que para él el objeto de estudio a diferencia de de Duker es que el estudio de él son los individuos y el método que los utiliza es el histórico comparativo el análisis pasa a ser sociológico cuando logramos igualar las principales variables y queda solo una que no es compartida por la totalidad a partir de esto contribuye tipos ideales se asentivan unilateralmente unos o varios puntos de vista y se encadenan fenómenos aislados que se ordenan según los puntos de vista elegidos unilateralmente para formar un cuadro de pensamiento homogéneo y bueno como última parte como es vamos a hacer como un resumen de de todo lo que damos o sea los temas diferentes que tratamos que vendrán a ser los tres campos secularizadores del saber que es uno de los primeros de la ciencia política el cual su pionero fue Maquiavelo con él se da el surgimiento de las naciones y de los estados centralizados lo social y lo político se comienza a ver de forma diferente en el cual el hombre procede a la sociedad la crea y lo organiza la economía política impulsados por Petty, Smith y Ricardo se comienzan a tratar problemas dados por la revolución industrial y luego en la sociología aparece en la crisis social y política del siglo XIX con una respuesta conservadora bueno y además como hablé recién hablamos de diferentes autores y sus aportes tales como Emily Dukin y el cual plantea el suicidio como un hecho social y Max Weber con la unidad de análisis que son los individuos perdón ¿cómo es tu nombre? el mío es Facundo Viale fíjate cuando entras que estás nombrado diferente debe estar el nombre de mi mamá capaz fue la computadora de ella sí bueno no hay problema bueno con este texto entonces empezamos la segunda unidad ¿cuál es la finalidad de este texto? empezar a construir el modo en que se van construyendo los sentidos dentro dentro de las ciencias sociales incipientes ¿no? entonces fíjense en este primer paso como bien dijeron ¿cuál es la primera ciencia que se construye y qué relación entienden y comprenden de por qué es la primera ¿qué es lo que está sucediendo? y yo creo o sea la primera es la ciencia política que y es la primera porque la forma de ver al gobierno entender la sociedad cómo se va relacionando todo con todo sin empezar de una sin saber claro por eso tiene que ver con el nacimiento de los estados ¿no? de toda la información dentro de los contratos sociales que se van a empezar a construir dentro de esta nueva modalidad que fundamentalmente ¿cuáles son los hitos históricos que marcan un antes y un después? ¿la revolución industrial? la revolución claro estas dos revoluciones ¿no? que una se produce a nivel económico y la otra a nivel político y social como es la revolución industrial y la revolución francesa van a marcar un nuevo modo una nueva visión con nuevas legitimidades ahí tomamos el concepto de Bourdieu y traemos lo de la legitimidad entonces anteriormente ¿no? al renacimiento digamos o al renacimiento aparece una nueva visión del mundo ¿cuál era la visión anterior? ¿cómo creen? le pregunto a todos ¿eh? no solamente al grupo puede ser una visión bastante religiosa o sea como que el poder estaba dado por la iglesia prácticamente como que todo terminaba en la iglesia o determinaba en este caso muy bien o sea que esta nueva época rompe como una visión del mundo y comienza otro paradigma marcado en qué cuáles son las nuevas señales digamos ¿cómo se entiende este nuevo mundo? y por la ciencia prácticamente como que pasaría a ser las personas con poder vendría a ser las personas de ciencia o con poder claro o sea en ese sentido en conocimiento prácticamente ya se dejó de ver el lado religioso sino que se empezó a estudiar más el porqué de las cosas y las personas con más conocimiento eran como que las más poderosas claro o sea que este nuevo paradigma va a dar lugar hincapié a ver de un modo racional las cuestiones ¿no? todo va a ser atravesado por la legitimidad científica por ende bueno hay un nuevo modo de ver las cosas una nueva visión del mundo y que básicamente se va a sostener en buscar las causas en buscar el porqué suceden determinadas cuestiones y aquí aparece también la idea de evolución como una cuestión de que va de menor intensidad a mayor intensidad donde las leyes de lo biológico van a ser las que tengan como mayor legitimidad para la comprensión tanto de la naturaleza como de lo social ¿no? lo que pasa es que bueno empiezan a suceder cuestiones mucho más avanzadas ya luego en el siglo XX digamos como por ejemplo con las guerras mundiales con el tema del holocausto donde luego la ciencia donde va a ir apareciendo cuestiones perspectivas como por ejemplo la teoría de Frankfurt que va a cuestionar si realmente la ciencia viene a aportar solamente evolución y cuestiones que sumen a el modo colectivo de ver la vida porque en definitiva muchos conocimientos van a tener una utilización que no es conveniente para la sociedad ¿no? entonces esta idea de ciencia también se va a cuestionar siempre se la vio desde el lado de lo ventajoso de modo universal para la sociedad sin embargo aparecen sucesos que son altamente negativos ¿no? entonces fíjense el primer campo secularizado de saber que sería que es secularizado ¿qué implica esa palabra? deduciéndola si lo anterior tenía que ver con la religión y esto está vinculado a la ciencia ¿qué creen que es la secularización? puede ser algo con secuencia o sea como una secuencia claro pero tiene que ver con esto del razonamiento ¿no? de la ilustración del vincularse a todo el conocimiento científico entonces esto es el camino de abandonar lo que tiene que ver con una raigambre teológica y vincularlo a una cuestión que tiene que ver con las ciencias y demás entonces el primer campo secularizado del saber tiene que ver con las ciencias políticas porque justamente se están conformando los estados luego el segundo campo secularizado del saber ¿cuál es? la economía política la economía política ¿y qué sucede ahí? justamente lo que digamos se suma se suman a los hechos políticos la economía que se la veía como algo separado como fenómenos digamos entrecruzados que era lo que había mencionado yo de dejar a los separados la política y se lo suma a ella claro muy bien entonces fíjense que en todo este proceso también aparece está recorrido y acompañado por todo lo que tiene que ver con el derecho ¿no? el derecho fíjense el incipiente nacimiento del capitalismo con el modo de organización las leyes que van a dar cuenta de la capacidad que tiene la propiedad privada y demás y el tercer campo secularizado del saber entonces ¿cuál es? la sociología muy bien ¿y cómo nace la sociología? ¿ligada a qué tipo de conceptos? ¿o a qué ideas? fíjense que en un principio la sociología toma los métodos de las ciencias naturales entonces la sociedad va a ser entendida como un organismo por ende va a ser estudiada a sus partes y todo lo que de acuerdo a esa teoría no funcione bien va a ser interpretada como un desvío como algo a corregir ¿no? para encarrilarlo nuevamente en esa dirección de organismo sano salud y enfermedad y así está atravesado ese paradigma en distintas ciencias como que hay un carril desde el cual hay una visión preponderante que es la de las ciencias naturales ¿no? que va a ser el paradigma dominante entonces en un principio tanto los primeros sociólogos como son los clásicos fundamentales Durkheim y Weber van a ver las sociedades de un orden más bien conservador conservar el orden ¿qué sucede con la revolución industrial y la revolución francesa? la revolución francesa viene con ideas nuevas que el positivismo no tanto en lo biológico sino en la función de ver como negativismo a todo lo que va a poner sobre la mesa la miseria y un montón de cuestiones que están sucediendo del orden de que la gente se traslada del campo a la ciudad y eso crea un gran caos entonces estos clásicos que son los clásicos de la sociología al cual luego se va a unir Marx pero que tiene una teoría que no tiene nada que ver con la conservación porque Marx viene a plantear el tablero y va a decir la sociedad conflicto estos están viendo el orden dentro de la sociedad el orden de acuerdo al poder predominante entonces ¿qué sucede? ¿cuáles son los conceptos o el concepto central de Durgen? ¿qué es lo que dice? ¿cómo va a ver a la sociedad? ¿cómo la va a estudiar? lo va a estudiar como un hecho social claro y ese hecho social ¿cómo lo estudia? ahí vinculado con la biología con el funcionalismo o sea yo lo que leí de cómo él en realidad cómo lo considera en realidad como para poder estudiarlo que hay que considerar a cómo es al hecho social como una cosa muy bien ese es un concepto central muy bien Facundo ¿no? muy bien o sea Durgen va a estudiar los hechos sociales como una cosa por eso ahí está el positivismo que hoy en día ya se descarta absolutamente está ahí lo van a observar como si fuese una cosa entonces los sociólogos contemporáneos van a decir que no son cosas los hechos sociales hay una mirada donde se construye el objeto de estudio va a ser mirado desde determinada marco teórico determinada perspectiva con determinadas herramientas entonces lo que yo voy a decir da cuenta de todo un proceso de investigación bueno Durgen decía no los hechos sociales deben ser estudiados como cosas están ahí entonces ¿cuáles son los métodos fundamentales que traen de la biología? si es una cosa ¿qué voy a utilizar para estudiarla? ¿qué tipo de métodos? uno de los métodos incipientes dentro de las ciencias naturales método científico el método científico pero basado en qué Lautaro Lautaro y todos es una cosa ¿qué voy a estudiar yo? ¿cómo la voy a estudiar? fíjense piensen viéndolos de afuera cómo qué hace qué piensa observándola observándola la observación fue el método fundamental de las ciencias naturales porque las cosas estaban ahí para ser observadas ¿no? entonces el método de la observación dice esto es una cosa hay que observarla cosa que después fue absolutamente bueno con cambiándola pero lo que se saca de Durkheim fundamentalmente es eso que ve a la sociedad como altamente constrictiva sobre el individuo ¿no? las normas las costumbres el derecho todo eso le da un margen de acción limitado al individuo entonces con eso nos quedamos hoy en día es real hay límites hay una limitación en cuanto hay un campo hay objetividad en ese sentido entonces la observación y la experimentación que son primeras dentro de las ciencias sociales son tomadas de las ciencias naturales porque fundamentalmente Durkheim decía el hecho es una cosa entonces obsérvenla experimenten sobre ella en cambio Weber ¿cuál es la diferencia con Durkheim? a pesar de también entrar dentro de este orden conservador ¿no? Weber en este caso son los individuos los individuos muy bien y para estudiar los individuos ¿qué van a estudiar? acuérdense que es sociología entonces la sociología ¿qué estudia? lo social o sea ¿cómo se adapta en la sociedad? claro la acción social en la medida que lo que hace el individuo tiene un sentido que el otro puede descifrar entonces ¿dónde encuentra la sociedad Weber? en el individuo o el individuo absorbió esa sociedad de alguna manera están hablando más o menos de lo mismo Durkheim y Weber por eso hoy en día se estudia dentro de las antes la psicología estudiaba la subjetividad bueno hoy nosotros los sociólogos dentro de de la sociología podemos estudiar determinadas subjetividades porque nos hablan de lo social siempre hay una referencia social por eso el tema de la libertad ¿no? acá en cada individuo hay un juego que va desde lo estructural hacia la agencia hacia lo que es el sujeto hacia la subjetividad acá hay una relación directa simbólica diferenciada de acuerdo a los contextos se va entendiendo entonces cómo marcaron los clásicos a un referente porque dijeron estas cosas que son muy importantes y lo serán siempre a pesar de que hubieron un montón de cosas como para sumar ¿no? pero básicamente más allá que después van a tener que volver un poquito al texto y revisar determinados conceptos vayan ya con estas lógicas bueno ¿qué pasa acá? este texto va a marcar que hay un nuevo modo de ver las cosas y tiene que ver con la secularización ¿qué es la secularización? este modo racional vinculado a la ciencia de ver la vida es una visión que la tenemos hasta hoy en día pero fíjense cómo se van adaptando incorporando relacionando los conceptos que lo que es legítimo es porque ya sufrió una lucha continua la ganó hay poder acá bueno ¿se entiende más o menos? sí bueno alguna alguna pregunta que quieran hacer después vamos a ir viendo este cómo porque esta unidad 2 tiene que ver básicamente con los clásicos Marx, Durkhen y Weber entonces vamos a ir introduciendo más conceptos vamos a ir profundizando pero este es el texto inicial ¿no? como para empezar a confiar alguien iba a decir algo y lo interrumpí no lo que ninguna pregunta le es bueno los que están acá que creo que son 49 están todos matriculados no me voy a cansar porque no los quiero dejar afuera sino por favor el que no se matriculó entre con la clave socio y anótese en la comisión 5 faltan 10 alumnos a notarse todos están agrupados alguien dijo algo yo yo profe una pregunta viste el cuestionario ese que nos había dado se llevó a arreglar como para que podamos hacerlo desde la comisión 5 o no ah sí bueno se lo comenté nuevamente a a la a la tita